Inicio de una nueva etapa para la Policía Provincial. Hoy anunciamos oficialmente la conexión del sistema I-24-7 en nuestra fuerza de seguridad. Durante este año y medio de gestión hemos demostrado que la seguridad es una de nuestras prioridades, pero también reconocer que esta es una provincia, comisario, donde viene muchísima migración de otras provincias argentinas y vienen haciendo una valoración de la seguridad donde uno puede aún, por ejemplo en un día de nieve como hoy, encender su auto, dejarlo sin cerrar, volver a su casa y salir y el auto esté, dejar la puerta abierta. Realmente es algo que acá se valoriza mucho y que quizás lo que hace muchos que vivimos acá ya nos resulta algo natural, pero eso hay que cuidarlo porque como usted bien dijo en sus palabras, el delito se complejiza, la globalización tiene sus cuestiones muy positivas como compartir esta información, pero también sus cuestiones negativas como que el delito trasciende las fronteras. Así que quería contarle también que nosotros venimos inmediatamente como nunca antes en la modernización de nuestra policía, adquirimos equipamiento especializado, uniformes, inauguramos y seguimos inaugurando nuevas comisarías, estamos mejorando los equipos de comunicación, incorporamos 200 vacantes, que para usted que viene de una gran policía, bueno, hoy con esta jornada, con todo el apoyo que usted y su equipo nos ha dado, estamos haciendo realidad esto. El acceso a las bases de Interpol significa conectar a nuestra provincia con las demás fuerzas de seguridad de la región y del mundo, conectar Tierra del Fuego con las bases de datos policiales de toda Latinoamérica, por intermedio de la Oficina Central Nacional de Buenos Aires y la sede de la Central de Interpol en Lyon, Francia. Esta nueva herramienta instalada en las bases de datos de la Policía Provincial incorpora a nuestra fuerza a una red internacional enfocada en la lucha contra el delito complejo, una red que busca y encuentra a los responsables del narcotráfico, de la trata de personas, de contrabando, del lavado de activos y del robo a gran escala. Contar con este sistema significa adelantarnos al delito, detectar y detener en tiempo real a personas buscadas internacionalmente. Más que una herramienta, hoy estamos, yo creo, inaugurando una nueva etapa en la Policía Provincial. Hoy iniciamos la cooperación internacional en materia de seguridad. Junto a Interpol y a través de ustedes vamos a iniciar y a marcar un camino, vamos a perfeccionar nuestros estándares en materia de investigación, vamos a afianzar nuevas relaciones en la lucha contra el delito complejo. Creo, comisario, y valoro la charla que tuvimos antes en que las policías deben ser especializadas. Creo en formar a gente que puedan permanecer en sus áreas. Hablamos de eso antes también. Usted me decía, bueno, yo no sé hacer otra cosa que lo de Interpol, pero creo que eso es algo muy positivo porque es un policía que permanece en su función durante mucho tiempo y hace una carrera en un área, se especializa en eso y es bueno en eso. Y a su vez creo que también es un docente para sus futuras camadas.